Juicios como el de Trump deben ser televisados. Descúbrelo. ¿Alguna vez te has preguntado si la información que recibes sobre los juicios de figuras públicas es realmente imparcial? Imagina que estás cambiando de canal entre CNN y Fox News después del interrogatorio Astorne y Daniels en el caso penal de Nueva York contra el expresidente Donald Trump. El comentarista de CNN describe un evento completamente diferente al reportero de Fox News, a pesar de que ambos estaban en la misma sala del tribunal. ¿En quién deberías creer? Es posible que los medios nos ofrezcan una visión parcial y distorsionada de los hechos. Este dilema nos lleva a una cuestión crucial la necesidad de transparencia en los procesos judiciales. Si el juicio hubiera sido televisado, todos podríamos haber visto lo mismo y formado nuestras propias opiniones. Los contrainterrogatorios a lo perimazón son raros en la vida real, y testigos como Daniels rara vez salen ilesos cuando son cuestionados, incluso por abogados mediocres. Sin embargo, al depender de los medios, se nos niega el derecho a juzgar por nosotros mismos la credibilidad de los testigos, la imparcialidad del juez o la eficacia de los abogados. A nosotros, el público estadounidense, se nos negó el derecho a evaluar directamente cómo va el caso contra el otrora y posiblemente futuro presiblente. Esta falta de visibilidad no solo genera desconfianza en el sistema judicial, sino que también nos priva de nuestra capacidad de formar juicios informados. Las encuestas posteriores al caso de O.J. Simpson sugirieron que aquellos que vieron personalmente el juicio por televisión se sorprendieron menos por el vericto de no culpabilidad que quienes solo se informaron por medios de comunicación. Lo mismo podría ser cierto en el caso de Trump, pero estamos obligados a mirarlo a través del prisma de los reporteros. Para evitar esta desconfianza creciente en el sistema judicial, es crucial que todos los juicios importantes que involucren a figuras públicas sean televisados. Esto permitiría que el público vea directamente cómo se desarrollan los procedimientos y pueda formar sus propias opiniones. Hasta la Corte Suprema permita ahora transmisiones de audio en directo. Es hora de que den el siguiente paso y permitan la transmisión por televisión. Los redactores de la Constitución pretendían que todos los procedimientos judiciales fueran públicos, no querían juicios secretos. En aquel entonces, público significaba abierto a periodistas de medios impresos. Hoy, significa difundir por audio y video. El juicio de Trump en Nueva York es un escándalo nacional. No existe un crimen que jugar. El juez permitió testimonios altamente perjudiciales y relevantes, dictando números de sentencias injustices que la fiscalía buscó aprovechar. El público tiene derecho a ver este abuso con sus propios ojos, para que todos podamos juzgar por nosotros mismos en vez de permitir que periodistas acaso parciales decidan por nosotros. Michael Cohen, testigo estrela del gobierno, aparece frente al jurado esta semana. Su credibilidad promete ser un factor clave. Todo ciudadano debería poder evaluarla. No existe razón alguna permitir que CNN nos diga si Cohen es o no confiable, cuando podríamos arribar a una conclusión diferente basándonos en nuestros propios ojos. Es imperativo que los juicios de figuras públicas sean accesibles a todos nosotros. No debemos depender únicamente de las interpretaciones de los medios, que a menudo son partidistas y pueden distorsionar la realidad. La transparencia judicial no solo fortalece nuestra confianza en el sistema, sino que también nos permite ser testigos directos de cómo se administra la justicia. Por lo tanto, debemos exigir que se televisen los juicios importantes para que podamos formar nuestras propias opiniones basadas en la observación directa. Si estás de acuerdo con la necesidad de mayor transparencia en los juicios y te ha gustado esta noticia, apóyame con un like y activa la campanita para recibir más noticias en español. Tu apoyo es fundamental para seguir proporcionando contenido relevante y veraz.